David Mansur, un hijo de Colombia, regresó a su tierra natal. Buscó refugio en sus vibrantes paisajes y su rica cultura. Sin embargo, la paz, parecía, seguía siendo esquiva. Su corazón anhelaba una tranquilidad que parecía danzar justo fuera de su alcance. Colombia, una tierra de impresionante belleza, llevaba las cicatrices de un pasado turbulento. Mansur, un agudo observador de la condición humana, capturó esta dicotomía en su arte. Sus lienzos se convirtieron en un reflejo de su propia lucha interna por la paz. La paz, confesó Mansur, es un concepto que no he llegado a comprender del todo. Para él, la paz no era simplemente la ausencia de guerra o conflicto, sino un estado de ser que parecía siempre fuera de su alcance. Sus palabras, cargadas de verdades no dichas, quedaron flotando en el aire, era como si cada palabra que pronunciaba estuviera impregnada de una sabiduría profunda y una tristeza subyacente. Hablaban de un hombre que había sido testigo de las complejidades de la vida, del flujo y reflujo de la alegría y la tristeza. Mansur había visto y vivido tanto, desde los momentos más felices hasta los más oscuros, y todo ello se reflejaba en su mirada. Su arte, testimonio de su incesante búsqueda, se convirtió en su santuario. Cada cuadro, cada trazo, era una manifestación de su alma, un intento de capturar la esencia de la paz que tanto anhelaba. En el acto de la creación, encontraba consuelo, una vía de escape momentánea de la confusión que asolaba a su querida Colombia. La pintura era su refugio, un lugar donde podía perderse y al mismo tiempo, encontrarse. Cada pincelada, era una oración, un anhelo de un mundo libre de conflictos. En cada obra, Mansur vertía su esperanza, su dolor y su deseo de un futuro mejor. Su estudio, lleno de colores y formas, era un oasis de tranquilidad en medio del caos. A sus 95 años, Mansur seguía atado a su oficio. La edad, un mero número, no tenía poder sobre su ilimitada creatividad. Sus manos, curtidas por el tiempo, se movían con la gracia y la precisión de un maestro artesano. Cada día, se acercaba a su lienzo con el entusiasmo de un joven aprendiz. Sus ojos, que reflejaban toda una vida de experiencias, brillaban con una pasión inquebrantable. Para Mansur, el arte no era simplemente una profesión. Era su alma. Necesito vivir 120 años, declaró Mansur con un brillo travieso en los ojos. Me queda mucho por crear. Sus palabras, dichas con una mezcla de convicción y humor, revelaban a un hombre que se negaba a ser limitado por las ataduras del tiempo. Imaginaba un futuro lleno de posibilidades, su mente rebosante de ideas que esperaban ser liberadas. Para Mansur, el paso del tiempo no era motivo de desesperación, sino un reto que había que afrontar. Sección 5. La naturaleza efímera del tiempo. La vida de un artista, reflexionaba Mansur, no era más que un instante fugaz. Un simple parpadeo en el tapiz de la existencia. Sin embargo, en ese breve lapso, tenían el poder de dejar una huella imborrable en el mundo. Su legado, grabado en los anales del tiempo, seguiría inspirando y provocando a las generaciones venideras. Tal era el poder del arte, la capacidad de trascender las fronteras del tiempo y el espacio. Sección 6. El peso de un legado. Mansur comprendía el peso de esta responsabilidad. Desde muy joven, había sentido la llamada del arte, una fuerza que lo empujaba a explorar y expresar sus emociones más profundas. Sabía que su arte era algo más que una expresión de su mundo interior. Era una ventana a la experiencia colectiva de la humanidad. Era un reflejo de la propia experiencia humana. Cada rostro que pintaba, cada escena que capturaba, era un intento de conectar con las historias y emociones de aquellos que observaban su obra. Con cada trazo, buscaba capturar la esencia de lo que significaba estar vivo. No se trataba sólo de técnica, sino de transmitir la vibración de la vida misma. Sus cuadros, impregnados de un profundo sentido de humanidad, resonaban con quienes los contemplaban. Hablaban del amor y la pérdida, de las alegrías y las tristezas que todos compartimos. La esperanza y la desesperación. En cada obra, Mansur intentaba capturar esos momentos fugaces de la vida que definen nuestra existencia. Eran un testimonio de la resistencia del espíritu humano, de su capacidad para sobreponerse a las adversidades, de su capacidad para encontrar la belleza incluso en los momentos más oscuros. Mansur creía firmemente que el arte tenía el poder de sanar, de unir y de inspirar a las personas a ver más allá de sus propias circunstancias. Y así, con cada pincelada, dejaba una parte de sí mismo en cada lienzo, esperando que su legado perdurara y continuara tocando vidas mucho después de que él se hubiera ido. Sección 7. Un lienzo de recuerdos. Los lienzos de Mansur no eran meras superficies pintadas, eran depositarios de recuerdos. Cada pincelada guardaba en su interior una historia, un fragmento del viaje de su vida. Eran un testimonio de sus experiencias, de sus observaciones del mundo que le rodeaba. Desde las bulliciosas calles de su juventud hasta la tranquila campiña de sus últimos años, sus cuadros capturaban la esencia de Colombia. Eran una carta de amor a su tierra natal. Una celebración de su gente, su cultura y su espíritu imperecedero. Sección 8. El lenguaje del color. Mansur hablaba el lenguaje del color con una fluidez inigualable. Su paleta, un vibrante tapiz de matices, reflejaba la riqueza y diversidad de su amada Colombia. Cada color tenía un significado especial, evocando una gama de emociones y asociaciones. Los rojos y naranjas intensos hablaban de pasión y vitalidad, mientras que los azules y verdes profundos evocaban una sensación de tranquilidad y contemplación. Mediante su magistral uso del color, Mansur insuflaba vida a sus lienzos, transportando al espectador a un mundo fuera de lo común. Sección 9. Una sinfonía de trazos. Sus pinceladas, a veces audaces y expresivas, otras delicadas y precisas, eran como las notas de una sinfonía. Fluían por el lienzo con un ritmo y una armonía que resultaban a la vez cautivadores e hipnóticos. Cada trazo era deliberado, decidido, impregnado de una profunda comprensión de la forma y la composición. Juntos, creaban un lenguaje visual que trascendía las palabras, hablando directamente al alma. Sección 10. La alquimia del arte. El arte de Mansur era un testimonio del poder transformador de la creatividad. Cada pincelada, cada trazo, era una manifestación de su alma, una ventana a su mundo interior. A través de su singular visión, transformaba materiales extraordinarios en extraordinarias obras de arte. Desde simples pigmentos y lienzos, creaba universos enteros llenos de vida y emoción. Sus lienzos se convertían en portales a otros mundos, invitando al espectador a adentrarse en ellos y a explorar las profundidades de su propia imaginación. Cada obra era una invitación a soñar, a perderse en un mar de colores y formas. Su legado, al igual que el arte que creó, seguiría evolucionando e inspirando a las generaciones venideras. Los jóvenes artistas encontraban en sus obras una fuente inagotable de inspiración, un faro que guiaba sus propios caminos creativos. Porque en el reino del arte, el tiempo no tenía dominio. Las obras de Mansur trascendían las barreras temporales, permaneciendo eternas en la memoria colectiva. La creatividad, una vez desatada, no conocía límites. En cada rincón de Colombia, desde los estudios de los artistas hasta las calles llenas de vibrante arte urbano, se sentía la influencia de su genio. Sección 11. Una visión imperecedera. David Mansur, el artista que buscó la paz pero encontró consuelo en su oficio, dejó una huella imborrable en el mundo. Su historia, un testimonio del poder imperecedero del espíritu humano, sigue resonando entre personas de todos los ámbitos de la vida. Mientras haya quien busque la belleza en el mundo, quien encuentre consuelo en el arte, el legado de Mansur perdurará. Sus lienzos, impregnados de su espíritu inquebrantable y su ilimitada creatividad, seguirán inspirando y encendiendo la imaginación de las generaciones venideras.